Representantes del empresariado y de la sociedad civil claman por el cese de la impunidad y se castiguen los actos de corrupción. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo cree que la percepción de los empresarios sobre la corrupción debe servir de reflexión para la clase política. Pacientes de cáncer se quejan de que el Ministerio de Salud Pública haya suspendido el suministro de medicamentos a enfermos catastróficos. Meteorología descontinúa la alerta para las provincias afectadas por prolongados aguaceros provocados por una vaguada. Las provincias Duarte, Monseñor Noel y Monteplata son las zonas que registran el más alto nivel de criminalidad y delincuencia según el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Y en las internacionales otro accidente aéreo, esta vez en Sudán del Sur. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Gracias por preferir informarse con nosotros. Hoy es miércoles 4 de noviembre. Rafaelina Bisono les acompaña de inmediato. Iniciamos. La sociedad civil y la confederación patronal reaccionaron en apoyo a la posición del empresario Franklin Baez Brugal, quien criticó la forma rápida de enriquecerse los políticos criollos. Los grupos de la sociedad civil dijeron que ya es hora de que otros sectores salgan a confrontar con firmeza el crecimiento de la corrupción. Tenemos a Gilbert Guzmán desde la avenida Winston Churchill con más detalles de este tema. Paso contigo. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Las declaraciones ofrecidas por el empresario Franklin Baez Brugal en el día de ayer, donde estuvo presente el presidente de la República, allí criticó la agilidad con que algunos políticos en el país se enriquecen. Esa posición ha creado un avispero en otros sectores. Esta mañana hubo opinión del expresidente de Copardón, más bien Jaime González, quien advirtió que ya hay banqueros y empresarios que han ido a la cárcel, pero se espera que algunos políticos también hayan sido sometidos por actos de corrupción que han cometido. Es lo que el pueblo está viendo. No es algo que pasa desapercibido. Pero ciertamente hay muchas situaciones que reflejan un uso de los recursos del Estado de una manera muy fácil. Pero de igual manera también la sociedad civil se ha manifestado con relación a esta posición del empresario ante el presidente de la República. Nadie puede ignorar ese discurso. Ahí no había nada que cortar ni nada que agregar. El que desconoce eso no vive en la República Dominicana. Yo pienso que en este país hay un consenso generalizado. Brugal lo que ha dicho, Báez Brugal lo que ha dicho es lo que todo el mundo sabe. Que aquí hay un proceso de corrupción generalizado. Y que para colmo está sustentado en un nivel de impunidad que premian el robo. Cándido Mercedes, representante de Participación Ciudadana y Manuel Robles de Poder Ciudadano hablaron por separados y entienden que la justicia en el país se ha degradado y entiende que los que han cometido actos de corrupción, el gobierno está en la obligación de someterlo a la acción de la justicia. Por el momento es todo, retorno con ustedes. Gracias Gilbert. Gracias Gilbert, precisamente ante los pronunciamientos del empresario Franklin Brugal en el sentido de que en el país existen políticos que han pasado de la pobreza a la opulencia en un abrir y cerrar de ojos. El consultor jurídico de la presidencia entiende que la clase política debe luchar para cambiar la percepción ante la sociedad. Francis Zavala está en vivo desde el Palacio Nacional y nos amplía más también del tema. Buenas tardes, Francis. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, dice que la clase política dominicana debe reflexionar en torno a la apreciación del empresario Franklin Báez Brugal de que los políticos aquí en República Dominicana se hacen rico de la noche a la mañana frente a los ojos de la justicia. En ese sentido, César Pina Toribio dice que el empresariado no solo se refirió a la clase política dominicana, sino también a otros segmentos de la población, pero que esta apreciación debe ser tomada como una forma de reflexionar. Pero debemos hacer cada quien un acto de reflexión sobre en qué medida esto es realidad, en qué medida no lo es y qué debemos hacer para que nuestra conducta no pueda identificarse dentro de estas prácticas. Sin embargo, el consultor jurídico defendió la actuación de la justicia dominicana, ya que según él, la institucionalidad de la justicia es dar muestra de su fortaleza en cada decisión. Yo no comparto ese criterio tan generalizado, tan radical, en el sentido de que la justicia dominicana está afectada tan profundamente de males como los que se señalan. En cuanto a la escogencia de candidatos, el delegado político del PLD frente a la Junta Central Electoral dice que a lo interno de esa organización cumplió con la normativa del partido que fue validada por una asamblea nacional de delegados. En consecuencia, no hay ninguna violación, no hay ninguna violación ni a las normas constitucionales ni a las normas legales. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo y también dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, lamentó la renuncia del diputado Manuel Jiménez, pero asegura que eso es una decisión personal. Información servida desde el Palacio Nacional. Vuelvo con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Francis Zavala. En tanto, lo expresado por el empresario Franklin Weiss Brugal sobre la corrupción en el país y el enriquecimiento rápido y fácil de muchos políticos fue tocado de manera tímida por congresistas. Algunos incluso se negaron a opinar. Otros fuera de cámara dicen que los que se hacen millonarios así no son políticos de sangre y de formación, sino los enganchados. El vocero de los peledeístas está consciente del grado de corrupción que existe en Dominicana, pero defiende la política de combate del presidente Medina a este flagelo. El presidente de la República, Danilo Medina, cuando tomó posesión y nombró a los funcionarios que le acompañan en su gestión, él hizo que firmaran un documento comprometiéndose a desempeñar éticamente, moralmente su función sin promover y sin incurrir en actos que comprometan los fondos públicos. Está escrito en la carta también. Sí, tenemos que asegurar, la política en República Dominicana está llamada a cambiar, está clarísimo. Por donde vamos es un derrotero que no nos va a llevar a ningún buen fin. En el Congreso Nacional, a diferencia de ayer, este miércoles la presencia de diputados era mínima, pues al parecer solo estaban a la espera de la aprobación del Presupuesto General del Estado que este martes fue convertido en ley. La Oficina Nacional de Meteorología descontinuó este miércoles la alerta de lluvias para algunas provincias por causa de una vaguada que fue localizada sobre el territorio nacional. En los últimos días fueron colocadas en alerta verde las provincias La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Ceibo, Ato Mayor, Sánchez Ramírez, el Distrito Nacional y Santo Domingo. Sin embargo, la Oficina Nacional de Meteorología informó que sobre el litoral costero del Caribe, desde San Cristóbal hasta la provincia Pedernales, se observan concentraciones nubosas que provocan aguaceros con aisladas tormentas eléctricas por el paso de una onda tropical. Si desea hacer sus denuncias a Noticias Telemicro, llámenos ahora mismo. No se pierda tras la pausa. Y tras la pausa, detalles de un accidente de tránsito en el que murió una joven en Monteplata. Les contamos en breve. Y tras la pausa, los detalles de nuevas revelaciones sobre el pacto de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.